En la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor simple y si con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga la mente con notas trabaja Pa' chicar usa panty, chanel y los tacos Y un cepi de caja en caja Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por ahí sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas